Víctor Miñano, integrante de la cuadría de cargadores del Señor de la Caña, anunció una actividad para el próximo 20 de octubre, donde se ofrecerán platos típicos al precio de 4 soles. El evento busca fortalecer y recaudar fondos para la festividad de diciembre con ola al Señor de la Caña. La cuadría ha planificado tres actividades para garantizar el éxito de esta recaudación. La primera de ellas será en octubre, seguida por otra en noviembre y una última en diciembre. Bueno, como usted sabe, yo pertenezco a la cuadría de cargadores del Señor de la Caña y el reverendo Padre Jim Quevedo, él nos ha dado la responsabilidad de celebrar la fiesta que antes, antiguamente, se celebraba la fiesta del Señor de la Caña en diciembre, para no perder esa fecha. Y es un preámbulo siempre anunciando ya la fiesta que hay ya el próximo año. Entonces, se hacen diferentes actividades y hoy día, para solventar la procesión, algunos gastitos, nosotros te quiere comunicar que tenemos actividades económicas. Por ejemplo, en el medio de octubre, el día 20, tenemos lo que son platos típicos. Va a ser en la farmacia Cauri, el precio es de 4 soles, y va a haber diferentes platos típicos que los mismos hermanos llevan sus platitos en colaboración y ahí se da la venta al público. Esa es una de las actividades que está cerca, este 20 de octubre, como dice el doctor, ¿no? Todo eso es con la finalidad para diciembre, es un preámbulo a lo que es la fiesta tradicional, como es en junio, el Señor de la Caña. Sí, pues, como te dije antes, los patrones antes de Chiquilín, la hacienda Chiquilín, celebraban el inicio de la fiesta, ¿no? Por diferentes motivos, lo trasladaron a junio, que es actualmente, ¿no? Pero para no perder esa tradición, entonces nosotros, el padre adquirió para mantenerla, ¿no? Y esa responsabilidad le ha dado la cuadrilla. Siguiendo las actividades, Julito, también en noviembre tenemos una tómbola, que va a ser en el mercado de abastos, el 16 y el 17, y terminamos con una rifa en diciembre, el 15 de diciembre, que estamos viendo la posibilidad de ser transmitida, por como ahora se utiliza con la página Facebook. A ver, tenemos las emitas, que son expertas en venda de rifas y nos pueden apoyar, por, como te dije, solventar estas actividades, ¿no? Sí, claro, sí. Entonces, son tres actividades, octubre, noviembre y diciembre, y con eso ustedes ya, pues, solventarían, ¿no?, los costos para poder celebrar la fiesta del Señor de la Caña en el mes de diciembre, como usted lo está explicando. Sí, son las tres actividades planificadas. El día domingo hemos tenido una reunión con el Padre Chin, presentando nuestro plan de trabajo, en las cuales, ya en la próxima entrevista, estaré detallando todas las actividades, porque tenemos actividades religiosas, tenemos actividades económicas, las que estoy mencionando, y en actividades sociales también. Estamos viendo por ahí si hacemos una pequeña verbena en el fronte del santuario. Entonces, pero hay que ver cómo estamos económicamente para traer algo. El Padre Chin, él nos recuerda, nos dice y nos, siempre nos asesora, que tratemos de no hacerla tan grande, solo respetando las fechas, porque ya la fiesta verdadera es en junio, ¿no? Se espera que la comunidad de Chiclín se sume activamente a estas actividades, contribuyendo a la organización de la festividad en honor al Señor de la Caña y fortaleciendo el sentido de unidad y tradición que caracteriza esta celebración anual. Los niños que te piden pureza y cantor, oh Jesús, tu amparo.